Bien amigos llegamos a la parte final de idioma deporte por el día de hoy como siempre bien agradecido con todos ustedes por todo ese cariño y por toda la receptividad. Recuerden que el lunes, miércoles y viernes les acompañamos llevándoles lo mejor del mundo del deporte. También tenemos en este momento les vamos a presentar la respuesta a la frase del día y la frase es la siguiente, no preguntes que pueden hacer tus compañeros por ti, pregúntate que puedes hacer tu por tus compañeros, quien dijo esto, Michael Jordan, Magic Johnson, Derek Jeter o Albert Pujols. La respuesta la tenemos a continuación y no es otro que nada más y nada menos que Magic Johnson. El más grande Magic Johnson de los Lakers de Los Ángeles. Como dejó a muchos con más ganas de ver a Magic Johnson en la NBA, lamentablemente problemas de salud le alejaron de las canchas. Esperemos que en algún momento pueda reactivar esa carrera siendo gerente o entrenador. Bueno, ya ha sido dueño inclusive de una parte del elenco de Los Ángeles Lakers, se dice que vendió ya sus acciones, su paquete accionario en el elenco del señor Jerry West. Continuamos con más del Fan Fest que se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo. Tenemos una entrevista con el más grande bateador que ha dado este país, que ha dado la liga profesional de béisbol profesional y no es otro que el gran Víctor Davalillo. Nosotros la leyenda del béisbol venezolano, el hombre que más ha bateado en nuestro béisbol, el señor Víctor Davalillo. Señor Víctor, es un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué se siente venir a Maracaibo al Fan Fest a ver a todos sus fanáticos, a todas las personas que lo quieren acá en el Estado de Zulia? Bueno, esto fue una promesa del año pasado, pero yo, con la gente de aquí, que yo regresaría. Me sentí muy complacido, muy orgulloso de estarme otra vez con Luis, porque la última vez estuvimos con Luis también. Y ahora que trajeron a los otros amigos de nosotros. A mí se lo hace. Sí, y ojalá que vengan otros más. Para nosotros, pues, no es experiencia, pero espero que nuestra gente, nuestros zulianos, vean, pues, que el béisbol no es solamente un bate y una pelota, sino también tratar de darle un poquitico de auge a nuestro Estado, a nuestra Venezuela, de que si podemos hacer las cosas como tiene que ser. En ese mismo sentido, ¿qué mensaje le envió a usted a los niños que lo están viendo en este momento y que sueñan algún día con ser una leyenda como lo es usted hoy? Bueno, yo lo único que siempre les he dicho a ellos, hermano, yo tengo ya varios años trabajando con la Embajada Americana y hemos trabajado acá por casi todos los estados aquí de Venezuela, es que la primera educación siempre viene de aquí, de los padres. La primera educación de la vida es de los padres, de la familia. La segunda educación viene de los educadores en los colegios, en las universidades, como los institutos. Y la tercera educación, que es la más grande de todo el mundo, como me lo ponga, es el deporte. Bueno, aquí teníamos a Vitico Davalillo, casi nada. Definitivamente uno de los excelsos bateadores de nuestro béisbol, líder de todos los tiempos en cuanto a indiscutibles se refiere. Por ahí estaba muy cerca Luis Ojo, pero no le alcanzó. Tomás Pérez también está en carrera por llegar a la mítica cifra de, por supuesto, la cantidad de inatrapables que tuvo don Víctor Davalillo. Sin embargo, su legado ha permanecido a lo largo del tiempo y está muy difícil que hoy en día un batedor llegue a colocar topes personales, como los que colocó este oriundo del estado Zulia. Dos datos importantísimos de Víctor Davalillo. Tuvo 16 años, 16 temporadas en las grandes ligas y comenzó su carrera como pitcher, como bien lo decía el señor Víctor. Así es la cosa, seguro que sí, comenzó como lanzador y fíjense la transición, fíjense si le sirvió o no la transición de pasar a jugar otra posición que lo hizo el mejor bateador en la historia de nuestra pelota. Nosotros también vamos a repasar un poco lo que son los números de estos invitados al FanFest que se suscitó en días previos en la ciudad de Maracaibo. Tenemos los números nada más y nada menos que de Rolly Fingers, señores. Por aquí los tenemos a continuación. 944 encuentros lanzados para Rolly Fingers. 114 y 118 fue su marca. De igual manera, una efectividad de 290, 1299 abanicados. Tuvo 344 juegos salvados en su foja. De igual manera, militó con el elenco de los atletas de Oakland, de San Diego y de Milwaukee. Con Oakland fue campeón del mundo. Sí, señor. Efectivamente. Fue MVP en la Liga Americana en el año 81 y MVP de la Serie Mundial en el año 74. También tenemos que decir que el señor Fingers fue el primer pitcher en obtener el premio Saiyong y MVP en el mismo año. Luego lo haría su compañero Dennis Eckerley también en el mismo rol de cerrador y de lanzador. Fue MVP y fue Saiyong en la Liga Americana. Y este año Berlander con el equipo de Detroit es el tercero logrado. Efectivamente. Nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy. Y en próximas emisiones les traeremos muchísimo más de lo que es el mundo deportivo. Aquí, por supuesto, en Idioma Deporte. En nombre de Alberto Ferrer Ávila, Edwin Palma, todo el equipo técnico y de producción nos despedimos hasta una nueva edición. Y será un gusto compartir con ustedes de nuevo. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!